¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero ver bien la fecha, el día que estoy subiendo este video, voy a ver cuando vos lo ves y el día que lo subo. Hoy es 14 de mayo, el día que voy a subir este video. No hay jugadores de Argentina TOS por el momento. Vamos a repasar cómo empezaba esto, qué es lo que ya salió, lo que te perdiste y lo que está por salir y las probabilidades de que TOS argentinos salgan en el futuro. Esto comenzaba el 17 de abril con el voto de la comunidad, que luego terminaba el 20 de abril, solamente se podía votar. El 22 de abril estuvo el voto de la Premier League, o sea que todo eso ya no lo podés hacer, ni siquiera votar, nada, porque ya está hecho. El fin del voto fue el 25 de abril, luego estuvo el voto de la Bundesliga el 27 de abril. Para finalizar el 29 de abril ya con el comienzo de los TOS de la comunidad. El 29 de abril se lanzaron los TOS de la comunidad, que son los siguientes. Bueno, como verás, ningún argentino, y realmente acá había posibilidades, porque son de la comunidad, que algún argentino podría llegar a entrar. Pero bueno, lamentablemente no pasó eso, fue una chance perdida. Después ya siguiendo nuestra línea de tiempo, el 29 de abril también fue la final ya de la TOS de la Rdbis. Sí, y los que quedaron finalmente fueron los siguientes. Como verás, otra vez ninguna posibilidad argentina. Y acá, yo donde fue que me calenté, porque teníamos posibilidad de que entraran TOS de Argentina, sin embargo FIFA, o por la votación, o por lo que sea, pasaron de largo. ¿Quiénes podían hacer eso? Y bueno, muy fácil, vamos a revisar los que ya, lamentablemente, perdimos la oportunidad argentina. Vamos a buscar en Rdbisie. Sí, y sale el nombre de Tagliafico. Tagliafico y Martínez y Zenés, inclusive, que era, servían para reforzar nuestra defensa. Ninguno de los tres salió como TOS. Por eso yo me enojé, porque fue una, era reforzar nuestra toda defensa de TOS. No salió ninguno de los tres. Digo, bueno, por valoración, aunque sea Tagliafico. Pues no, no estuvo, chicos. Ya me llené de mucha bronca, realmente. Porque a veces considero que hay jugadores que no merecen estar. Y los argentinos no estuvieron. Ya nos perdimos esa posibilidad, lamentablemente. Bueno, luego, ya caminando en el tiempo. El primero de mayo fue el fin de la votación de la Bundesliga. Después había que votar de la Liga de Santander. Son Corrientes, yo ahí me avivé del tema de la votación. La verdad que, por tanto contenido que subo en el canal y todo, realmente me había olvidado votar. Pero ahí sí subí la votación de Son Corrientes, que la compartí en las redes sociales. Y puse varios argentinos. Obviamente, también el final de la... Y bueno, ahí ya suben, ya suben los Tots. El 6 de mayo, el 6 de mayo, hace una semana más o menos. Suben los Tots de la Premier League. Que son los siguientes. Como verás, tampoco ningún argentino. La mayoría de ingleses. Bueno, lo que ustedes ya saben, que estuve comentando a lo largo de todos los videoprogramas. Había posibilidades de argentinos. Y sí, claramente los que primero nos vienen a la memoria son Cuti Romero y Divo Martínez. También está la posibilidad de Buendía. Bueno, está Fede Fernández. ¿Había jugadores para subir como Tots? Pues no. Otra vez FIFA nos dice, o ESP nos dice, seguir participando. Yo digo, a ver. Chicos, no... Divo Martínez es carta tau de la semana. Entonces digo, Cuti Romero y Divo Martínez deberían haber estado. O por lo menos Divo Martínez no estuvo en ninguno de los dos. Increíble, intolerable, les diría. Por parte de que no estuvieran estos dos jugadores que seguramente la van a romper en el Mundial. Por eso el otro día yo dije, vamos a ver qué tan lejos llega Inglaterra y Portugal. Que tantos jugadores de esos países suben, ¿no es cierto? Realmente me parece que es muy injusto, es una opinión personal, es muy injusto que los cracks de Argentina no estén. Son los últimos campeones de América. Habrá que recordar que tenemos 15 Copas América y que Argentina es el actual campeón. Y no estén estos jugadores. Es insólito. Sinceramente insólito. Vamos a seguir. Y ya después suban los Tots de la AFL el 8 de mayo. Que lógicamente son estos. Y bueno, ahí no había chance de argentinos. Queda fuera de órbita. Y bueno, el 13 de mayo. Ayer suben los Tots de la Bundesliga. Los Tots de la Bundesliga. Bueno, uno dice, no hay tanta cantidad de jugadores en la Bundesliga de argentinos. Pero, de repente, podría haber salido. Pipalario. Yo sé que está fuera de órbita. Azcacíbar Palacio. Bueno, yo acá lo veo como algo más lógico. Cuando tengo que criticar, critico. Cuando no, no. Yo entiendo. Hay jugadores argentinos, sí. Pero ninguno la está rompiendo. Así que está bien que en la Bundesliga no haya Tots argentinos. Lo que es imperdonable es lo que hicieron con Divo Martínez y Cuti Romero. Es imperdonable, chicos. Y por lo menos, al menos, un argentino en la RDBs que está lleno de argentinos. Vamos a poner a Tagliafico. Deberían haber estado. Ya son tres Tots menos de ligas importantes. De dos ligas. De la más ligas importantes de la inglesa. Pero de la RDBs que tenemos varios argentinos. Uno podía especular con que alguno podía estar. Pasó sin pena ni gloria. Bueno. Increíble. Hasta acá. Muy disconforme. Muy disconforme con los Tots subidos. Realmente. Pero, chicos. La luz de esperanza está en las siguientes ligas. Y así. Ahora sí les pido que presten atención. Suben los Tots de la Saudi Pro League. Sí, vos me decís. Pero la Saudi Pro League. Son Corp. ¿Puede haber algo? Tengo una luz de esperanza. O sea. Ya subieron los de la RDB. Subieron los de la Comunidad. Subieron los de la Premier. Subieron los de la FL. Cuatro. Y ningún argentino. Bueno. El año pasado había estado Huanca. Así que pienso que acá. Uno. Uno. Van a subir. Vamos a ver cuáles son las posibilidades. Espero que uno suban. Porque ya la verdad. Que me da gana de no jugar más. Sinceramente. No entiendo. Quién. La verdad que no. Son cosas que no las voy a entender nunca. No sé ni dónde está la Saudi Pro. Porque. Saudi Pro está. Vamos a ver los argentinos que están jugando en la Saudi Pro. Y creo que como reutilante es Eber Vanega. Está. Ojo que está el Pity Martínez. Está Vieto. Yo tengo mi esperanza en Pity y en Vanega. Que alguno de los dos por lo menos estén. Vamos a repasar si hay alguno más. Pero tenemos ahí. Yo creo que la de Eber. Es una posibilidad tangente. Igual. El Eber. Tot. Tampoco es muy rápido. Yo imagino que. Si llega hasta el Eber. Puede ser un jugador de Tot de 88. Pero bueno. Por lo menos sería el primer argentino. Son tres. Ojalá este. También este. Pity Martínez. Porque fíjate que la velocidad de Pity Martínez. El ritmo que yo me fijo mucho. Es de 87. En la carta de oro. Oro brillante. Así que la posibilidad. De que sea un Tot. Con mucha velocidad. Puede llegar a estar buena. Así que. Bueno. Yo abro una luz de esperanza. Para mañana. Mañana. Estar atento chicos. De que pueda salir al fin. Y después de tanta espera. El primer Tot de Argentina. Pero bueno. Eso no es lo mejor. Porque. El 20 de mayo. Suben los Tot de la Liga Santander. Donde Son Corguén. Pudo meter. El voto. Pudimos hacer la votación. Pudimos poner. Nuestro granito de arena. Donde pusimos. Todos argentinos. Porque es lo que más nos interesa. En el juego. Y si ya no me suben un Tot de Argentina. De la Liga Española. Bueno chicos. No sé. Ya. Ya. Y no entiendo más nada. Sinceramente. Ya no entiendo más nada. Porque ahí tenemos muchos. Y. Vamos a ver. Quienes pueden llegar a ser. Uno. El primero que nos viene a la mente. Es. El jugador. Más. Despreciado. Hasta el momento. En FIFA. Que es el Rodrigo Alpol. Es un verdadero crack. Muchachos. Estoy cansado. De decirlo. Muy pocas veces. Hace muchísimo tiempo. Que miro fútbol. Hace muchísimo tiempo. Que miro fútbol. Muy pocas veces. Le erro. Y si se repite. En la historia del fútbol. Muchos jugadores. Poco valorados. Uno es Rodrigo Alpol. Es un auténtico crack. Pero hay un montón de TOT. Hay un montón de TOT. Y disculpen. Que ya estoy hablando con Bronca. Que subieron. Que no le llegan. Ni a los talones. A Rodrigo Alpol. Ni a los talones. Le llegan a Rodrigo Alpol. Entonces. Digo. Espero que se haga justicia. Con Rodrigo. Porque merece realmente ser un TOT. Y que sea un TOT de categoría. Si. Otro que tendría que estar. Es el huevo. Cuña. Correa. Ni a Bral. Y lo chelso también. Después tenemos a Pesela. Escalante. A Trejo. A Ruili. Está lleno. Ávila. Que tuvo una gran temporada. O sea. Está lleno de jugadores. Ruili. Ni a hablar. Un Ruili TOT. Sería espectacular. Lo que está haciendo Ruili. Me encanta. Ni a hablar de Ocampo. Digo. Acá están las chances de Argentina. En la liga española. Así que. Pero. Por Dios. Papu Dance Gómez. ¿Cómo nos podríamos olvidar de él? Montiel. O sea. Prácticamente hay una mini selección argentina. B. Digámosle. Que ya tuvieron sus cartas especiales. Como Acuña. Como Correa. Que las tenemos todas en Soncor Game. Está Piatti también. Bueno. Está lleno de argentinos. Esas son las chances. El 20 de mayo. Es el día que podemos decir. Gloria. Porque tienen que salir. Al menos dos TOT. Dos TOT de Argentina. Tienen que salir. Por favor. IA. Escucha mis plegarias. Porque no. No. No puede ser. Y pongo mis fichas. En el gran Rodrigo de Pol. Que espero. Espero. Que tengas un merecido reconocimiento. Bueno. Un poco de bronca. Me saqué. El 22 de mayo. Ya tenemos. La Liga Nos. Que es la Liga de Portugal. Es la otra que estaría faltando. Vamos a ver. Qué puede llegar a tocar. En la Liga de Portugal. Pero el 20 de mayo. Yo creo entre mañana. Y el 20. Mañana si ya es a 2 de 1. Sería un golazo. Pero el 20 de mayo. Que es el día de los TOT de España. Creo que podemos estar bien. Acá está Marquezín. Otro arquero más. Bueno. Nico Tamendi. ¿No? Nico Tamendi. Es el que puede llegar a salir. El que puede llegar a salir. Que sale. El año pasado salió. Y a nosotros nos vendría bárbaro. Para la defensa argentina. Nico Tamendi. Otro verdadero pedazo de crack. Que sé que está. En la parte final de su carrera. No es algo lógico. Pero realmente es un crack. Y que va a disputar el Mundial para Argentina. Si no le pasa nada. Si llegan bien todos. Es un crack. Después no tenemos grandes valores más. Así que también sería lógico. Que no hubiese. De. De la Liga de Portugal. Y lo entiendo. Lo entiendo. Pero si nos dan a Otamendi. Estaría fantástico. Sí. Bueno. Luego ya en nuestra línea temporal. Nos vamos al 22 de mayo. Con los. Con la Liga Turca. Muchachos. La Liga Turca. Vamos a ver. Que nos puede tocar ahí. Tampoco tengo grandes chances. De que nos toque algo. Pero bueno. Si aunque sean estas ligas. Vamos recuperando algo. De los que. Deberían haber subido. Y no subieron. Poder llegar a ser una ventaja. Pero bueno. Acá está Lucas Biglia. Biglia ya casi desaparecido. En la Liga Turca. De no. No gran rendimiento. Lentísimo. Biglia. Está Castro. Está Sosa. Sosa que fue Tots. Varias veces. Está el monito Vargas. Uno que me interesaría. Porque es MI. Este es el MI. Que nos faltaría. Para ser el equipo completo de Argentina. Siempre pensé en él. Pero hasta ahora no sacó ninguna carta especial. Sería un golazo que FIFA nos dé. Este MI Tots. De Argentina. Fijate que la carta de oro opaco. De Monito Vargas. Es de velocidad 83. Imagínense. Un Tots. Mínimo de 92. De velocidad. Sería espectacular. Así que ponemos nuestras plegarias. En Vargas. En el Monito Vargas. Que toque. Que toque por favor. En esa Super Liga Turca. El día de mayo chicos. Este. Va a estar. La Liga de Bélgica. La Liga de Bélgica. Los Tots de la Liga de Bélgica. Que la verdad. Les digo la verdad. No sé. Si. Tiene. Primero que bien. No sé dónde está. Siempre me cuesta ubicarla. Si tiene argentinos jugando. La verdad que no lo sé. Sepan disculpar. Que no la encuentro. A ver. Acá está. Bélgica 1. Argentinos. Ay. Como siempre. Alguna argentina. Siempre vamos. Está Magallán. Mirá. Ex boca. Bueno. 71. Un jugador. Ya que es de. El único. Plata opaca. Muy difícil que Magallán. Pueda estar. No perder las esperanzas. Sería un buen. Touch de defensa. Para Argentina. Para nuestro equipo. De Suncore Games. Y ya saltamos. Ahí terminaríamos. Mayo chicos. Saltamos a junio. Saltamos a junio. Bueno chicos. Después ya tenemos. El 5 de junio. Los Tots del resto del mundo. Que ahí podría llegar a ver una lucecita de esperanza para Argentina. A ver si el resto del mundo hay que ver que engloba. ¿No es cierto? Si es todos los otros países. Incluye a todos. Pero de otras ligas. Hay que ver ahí. Esa me llama la atención. Así que habrás que esperar. Pero poner una velita ahí de esperanza. A que salga un argentino más. Y atención. Porque el 5 de junio va a ser un día muy importante. Va a ser un día muy importante. Porque van a salir los Tots de la MLS chicos. Y en la MLS. Lluvia de argentinos. ¿Cuántos argentinos están en la MLS? Que quizás. Van ahí. Uno dice. Porque no tienen un buen momento. No sé. En el resto del mundo. Pero son grandes jugadores. Bou la rompió en el Racing. La verdad que es un gran jugador. Lo mismo que Acosta. Que venía de la Liga Mexicana. Son buenos jugadores realmente. No sé. Por cosas del destino buscan esa liga. Pero son buenos. Pipe Wayne que sigue haciendo la suya. Sarah Rayan es un crack. Siempre digo. No sé si para un nivel de selección. Pero son grandes jugadores. Bebelo Reynoso es otro jugador que brillara en Boca Juniors también. Lo tenemos a Driuzzi. Driuzzi que la rompió en River. Después se fue a Rusia. Y ahora anda deambulando por la Liga de Estados Unidos. Pero es muy buen jugador. Driuzzi. Quizás no pasando su mejor momento. Bueno. Después tenés algunas cartas menores como el Galván. Que no creo que salgan. Bravo. Espinosa es crack. Crack es Espinosa. Yo lo he visto. Miro ese jugar en Boca. Blanco. Otro crack. Crack de Lanús. Sí. Blanco. Sebastián Blanco. Es un gran jugador también de fútbol. Todos tienen chance. Pero es lluvia de argentinos. ¿No es cierto? González Pires. Bueno. Seguimos repasando. Tenemos muchos argentinos. Y al haber muchos argentinos. Aumentan las probabilidades de argentinos tots. De la MLS. ¿No es cierto? Así que hay que estar atento. Atento ese día chicos. Prendo muchas velas de esperanza. Fíjate que estaba real. Lleguen. Siguen apareciendo. Y también está. Creo que está castellano. Que acá no me aparece. Todavía no apareció la carta de castellanos. Pero debería estar. Acá está. Castellanos. Delantero. 80 de ritmo. La está rompiendo. La está yendo muy bien a castellano. Así que pongo mi luz de esperanza. En la MLS. Anotate esta fecha. 5 de junio. Pueden pasar grandes cosas chicos. Que no debes olvidar. Que puede llegar a ser la más importante de todas estas. Acordate. La de la MLS. La de la Liga Española. La del resto del mundo. Estar atento. Es la de la Comebol Libertadores. Y ahí sí que estamos recontraminados de argentinos. Y yo vaticino muchos. Muchos. Lamentablemente es la última. Qué loco ¿no? Qué loco. Porque Argentina. Tiene dos copas del mundo. Miles de finales. Los mejores jugadores del mundo. Y tenemos que ser los últimos. Esperar. Esto que le prioricen a los demás. Qué bronca que da. Pero bueno. Son las leyes de este juego. De este mundo. Que está manejado por las ligas europeas. Pero si no se nutrirían de jugadores argentinos. No sé qué pasaría. Y de jugadores sudamericanos. En su mayoría. ¿No es cierto? Estamos llenos de argentinos acá. Y de acá. Hasta te podría hacer alguna votación. Y a ver. Álvarez va seguro. Vamos todavía. Álvarez va seguro. Va a ser Tots. Para mí. Conmebol Libertadores. Seguro. Vamos a repasar. Creo que Izquierdo 2 tiene chances. Quiero ver todos los jugadores. Bien. Pero Boca y River. Tienen muchísimas chances. Chanka. Es un jugadorazo. Chanka. Lo tuvimos el año pasado. ¿Se acuerdan chicos? Toto Salvio. Es otro que puede entrar. Armani. Es otro que puede entrar. Como Tots. De ese día. Loco. Vamos a estar ahí. Re atentos. Podríamos hacer un video programa. Hermoso. Lindo. Para ver que Tots nos tocan. Pero bueno. Ese día. Quiero abrir muchos sobres chicos. Tengo mucha ilusión. Hay que esperar hasta el 12 de junio. Rossi en gran momento también. Pero hay muchos. Acá te los tira. Al azar. Son muchos los jugadores. Pero imagínate que todos los jugadores de River. De Conmebol Libertadores. Los de Vélez. Y los de Boca. Están todos. Todos tienen grandes chances. ¿No es cierto? Así que. Podríamos filtrar aquí. Buena nota también está. También de otros países argentinos. De otros países de Conmebol Libertadores. También entrarían. Vamos a filtrarlo más por club si quieren. Boca Junior. Porque están los colombianos también. Fabra puede ser. Que me encantaría. Vázquez con gran presente. Vázquez también. Hay que ver si lo meten. Porque hay otros jugadores. De mejor valoración. De mejor valoración. Weygan. Ya son. 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 Son grandes. Jugadores. Bueno. Acá me tira los de Argentina. ¿No? Paón. Podría llegar a ser. Vamos con los de River. Porque claro. Acá me está tirando solamente los de Argentina. Pero ahí tenemos. Toda Sudamérica. Toda Sudamérica. Por ejemplo. Los colombianos. Los uruguayos. Los brasileños. De otras ligas. También van a estar. Y va a ser importante. Claro. Están todos los de Racing. También. Que están en gran presente. River. Bueno. Está Suárez. Suárez. Podría ser. Álvarez. Dijimos que va a ir seguro. Armani. Va a ir seguro. Casco. Podría llegar a ser también. Hay muchos argentinos. Vaticino. Varios. Podríamos llegar. Seguir toda la tarde. Pero creo que ese día. Que es. Vamos a repasar. 12 de junio. Es uno de los días. Que más atento. Ustedes estarán preguntando. Pero Sonco. No dijiste la Ligue 1. La Liga de Francia. Y no dijiste la Serie A. Bueno. No está en la página oficial de FIFA. Las fechas marcadas. Pero. En un primer bosquejo. Supuestamente. Se habían dicho. Que la Ligue 1. Iba a salir el 27 de mayo. O sea. La Liga francesa. Y la Serie A. El 3 de junio. No tengo la información precisa. De esas dos fechas. Pero. Por las dudas. A tenerla en cuenta. 27 de mayo. Sería Liga 1. Y 3 de junio. Sería Tots. De la Serie A. Vamos a analizar. Qué posibilidades va a haber. Obviamente. Que sería muy importante. Para nosotros. ¿No? Porque está. La media selección argentina. La media selección argentina. Paredes. Messi. Cardi. Di María. Medina. En buen momento. Grandes. Grandes valores de Argentina. Están. En la Liga 1. De Francia. Sí. Ahí tendríamos. Para armar un equipo. De Megatots. Pero obviamente. El más importante. Es nuestro amigo. Lionel. Andrés Messi. El mejor jugador del mundo. En la actualidad. El mejor jugador del mundo. Ya saltaríamos a la Liga Italiana. No tenemos grandes chances. Porque lo tenemos al Torito Martínez. ¿No es cierto? Torito Martínez. Pablito Di Bala. Que fue convocado. Para jugar el partido con Italia. La final. De. De la Copa de. De. De los continentes. El campeón. Actual campeón. De Europa. Que es Italia. Va a jugar la final. Con el campeón de América. Juegan para ver. Quien es el campeón. Total. Sería. Para ese partido. Fue convocado Di Bala. Que me parece una buena convocatoria. El Tucu. Pereira. Correa. Romero. Que ahora está en la Liga de Tania. Martínez Cuarta. No había desaparecido. Pero gran jugador también. Tenemos muchas chances. ¿No es cierto chicos? Ahí. En la Liga Italiana. Pongo muchos votos. Pero no sé. Porque no está oficializado. En. En la página oficial de FIFA. Si bien. En un primer bosquejo. Salió que la fecha. Vuelvo a repetir. De la Liga 1. Sería el 27 de mayo. Y de la Serie A. El 3 de junio. Bueno muchachos. Acá. Hasta acá llegó. Este video tutorial. Podemos llegar. Llegar a. Hacer una segunda parte. Espero que te haya gustado. Un poco dejé mi opinión. Con lo que muchos de ustedes me comentan. Saben que. El canal. Soncore Games. Es un canal. Donde. Explicamos. Lo que es jugar FIFA. Ahora empezamos con el tema de los directos. Pero tenemos esa temática. De juntar los mejores argentinos. A jugar argentinos. Posibles. Del juego. Y bueno. Que no haya TOTS. Hasta la fecha. Es algo que me tiene medio preocupado. Porque. Nos permitiría mejorar. Muchísimo. Nuestro equipo. Pero. A no perder las chances. Que tienen que venir. Esos jugadores argentinos. TOTS. Que tanto. Estamos. Esperando. Si te gustó este video. Te voy a pedir. Que dejes tu like. Y también. Es el momento de decirte que. Si no te suscribiste al canal. Esta es tu oportunidad de hacerlo. Dale like al video. Sugerir amigos. Suscríbete a los canales de mis amigos. Siempre te dejo en la caja de comentarios. En la descripción del video. No te olvides de seguirme en Instagram. Y de activar la campanita. Para que te lleguen todas las notificaciones. Cada vez que son corrientes. Sube un video. Programa. Directo. O tutorial. Y bueno. Queda en. En el aire. La esperanza. La esperanza. De ver. A los TOTS de Argentina. Y una de esas esperanzas. Puede llegar a ser. Mañana. Muchachos. Este ha sido el tutorial. Del día de la fecha. Si te gustó. No te olvides de dejar tu poderoso like. Y como siempre. Te digo mi amigo. Sin más. Y desde Suncore Games. Nos vemos. En el próximo. Video programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!